¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que dejarle golpear, y listo le ganamos al emperador, ahora solo falta Goro, Shinnok y alguien más, ojalá que no sea Unicage, no es Zedmak, y a derrotarlo, este con su magia, lo ven, esta con bendita magia, hace como que sea uno de los luchadores de Mortal Kombat que podría decir sí que odio, jaja Demonios El X-Ray para la segunda ronda Vamos Vamos Ah, estamos parejos Ya vamos a desempatar ¿Listos? Demonios, utilizo su bendita magia, otra vez Quería agarrarlo Maldita sea No, no me la vas a hacer Estás leyendo todos mis movimientos Listo, ya te derroté Ahora vamos por Goro Y Shinnok Siguiente oponente, Goro Agarrarlo Vamos a bolita Eso me dolió Agarrarlo 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 Ya Le ganamos Vamos con el round 2 Demonios Ya se puso hardcore Ouch A ver ¿Cómo lo puedo derrotar? Bien A ver La remontada Demonios A ver De la que me salvé Es el X-Ray Y me ganó A ver No vi esa Que ronda que me escapé de esa Vamos X-Ray Y listo Me salvo el X-Ray A ver Que se puede hacer acá Vamos La venganza Ouch Doleó Y le ganamos a Goro Y ahora vamos por la cabeza de la serpiente Shinnok Y ahora vamos Ojalá que no sea tan difícil Vamos Ouch Demonios Hay que seguir así Demonios El X-Ray Para después Lo tengo que ganar Te tengo que ganar Antes de esta partida Porque ese X-Ray Lo quiero utilizar Para la segunda Vamos rápido Bien Vamos rápido Le hicimos bastante daño Hay que seguir aquí Demonios Se quiere vengar este Listo Otra vez Y vamos Ahora La batalla final Hay que hacerle bastante daño No hay que dejar Hay que hacerle esas flamas Vamos Eso me refiero Vamos X-Ray Bien logrado Un perfecto combo Con X-Ray Incluido No hay que dejar Que se levante Y evitar Esas malditas flamas Vamos Con Fe Y lo derretamos 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 al jefe Shinnok Esa es una manera fácil De derrotarlo Con Yaki Tras su incursión En la tierra Kotal Kahn Se convirtió En objetivo principal De la vigilancia De las fuerzas especiales Yaki Briggs Fue la encargada De su supervisión Yaki siguió A Kotal Kahn Hasta una selva Ecuatorial Donde entró En una pirámide Oculta En la pirámide Recogió una calavera De cristal Esplandeciente Yaki atacó Al emperador Y huyó Con el objeto Allá que la felicitaron Por su trabajo Pero no podía evitar Pensar que su intromisión Era lo que Kotal Kahn Siempre había querido Bueno gente Muchísimas gracias Ten el like Suscríbanse Y Gracias Gracias